Uuuuh, 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 uuuuh. ¿Qué te pasa, humanidad? Muchos hombres viven sin hogar, peregrinos sin rumbo fijo, buscando solidaridad. Especiados, imaginados, son hombres que no tienen maldad. Ellos buscan horizontes nuevos y esperanza quieren encontrar. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. Unos hombres hoy darán sus vidas, creando un nuevo hogar. Con aquellos más olvidados, esos pobres que no tienen lugar. Familia que hoy son signos de esperanza y de unidad. Que construyen un mundo nuevo para que crea esta humanidad. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. Si consideraseis lo grande que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios Yo quiero ser esa luz Una hoguera que arda Yo quiero ser esa luz Esa vida que eres tú Ha llegado a nosotros Un horizonte nuevo Que vino de un hombre Que empezó la obra de Dios Queremos tu luz Yo quiero ser esa luz Una hoguera que arda Yo quiero ser esa luz Esa vida que eres tú Él fue instrumento Testigo y cruceza De aquella palabra Que diré sin Dios Queremos tu luz Yo quiero ser esa luz Yo quiero ser esa luz Una hoguera que arda Yo quiero ser esa luz Esa vida que eres tú Yo quiero ser esa luz ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?